El próximo lunes se cumplirán dos semanas desde que el sol de Lorca volviera a salir. En todo este tiempo habéis sido muchos los amigos que nos habéis seguido, habéis compartido y habéis leído nuestras noticias y algo también muy importante les habéis dado a me gusta a todas esas noticias que recordamos están también en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Y es en Facebook donde queremos dar mil gracias a esos mil un amigos que a día de hoy están con nosotros en el sol de Lorca. Gracias.